Que no se piense que toda esta lecera de las mariposas es un capricho de los tenores, lo impone Martín Lazarte en sus declaraciones de hoy, Rodrigo Arellano. Claro, como están tenores, muy buenas tardes, porque eso es lo que siente Martín Lazarte, faltan tres pasos para quedarse con el título, le fue esquivo ya, para que vamos a ser reiterativo, le fue esquivo con la Católica, lo pudo levantar también, celebró ascensos con la Real Sociedad, celebró también títulos con Nacional, un hombre de dilatada trayectoria, a diferencia de Francisco Bozán, pero no se quedan dormidos, saben que tienen que dar el primer paso, tienen que meter este partido frente a Barnechea, tienen que acertar estos tres puntos para así también incluso manejar ya las opciones de campeonato. Estaba contento Martín Lazarte porque recupera a Gustavo Canales, recupera también a Sebastián Martínez, recupera a Gonzalo Espinosa, el único dolor de cabeza para Machete en este momento es que no va a estar Rocky, Oswaldo González se fue noqueado, problemas musculares lo van a sacar del once inicial, no está en condiciones, lo reconoció. Lo reconoció el propio Martín Lazarte y lo va a reemplazar nuestro Benjamín Vidal, el fanático de Pituca sin Lucas, él va a ser quien va a poner ahí todo el talento en la zona defensiva de la Universidad de Chile, acompañando a... Y ese dato... No, pero te voy a dar un dato mejor. A ver, ¿sabes que los amigos de Radio 1 tienen una versión de Pituca sin Lucas? Ya. Que se llama Pituca sin Tiuca. No le gustó la verdad, es mentira. El que no quiere perder nada, que no se quiere quedar sin nada, es Martín Lazarte. Por eso mismo le preguntábamos al técnico de la Universidad de Chile, ¿qué siente? Lo ve venir, ve que el huemul de plata se acerca ahí al CDA, y por eso mismo él habla de que nunca, como futbolista, como profesional, como apasionado de lo que es el del fútbol, se tiene que perder ese nerviosismo. Aquí está Machete y esta ansiedad por conseguir el título. Es una condición, me parece, básica. Uno tiene que llegar al encuentro, al partido, con cierta dosis de maripositas que estén dando vuelta. Está bueno eso. El tema es que hay que tratar de controlarlo, ¿no? A veces uno lo controla bien y a veces lo controla mal. Yo que sé, en líneas generales, intento mantenerme dentro de esa línea. Pero está claro de que uno siempre, no sé si la palabra saciedad, uno fija objetivos, ¿no? Tienes un objetivo a largo plazo y tienes un objetivo a corto plazo. Entonces nos fijamos el de corto, que es en los noventa y tantos minutos que dura el partido del día, bueno, de mañana. Me parece que empatiza cien por ciento con Machete, Pancho. Obvio. Nada más que agregar. Ahora, igual, no sé si públicamente en esta mesa de tenores lo has hecho, pero tu lealtad con Machete, el buen juicio que haces de su trabajo, incluso trasciende la obtención del título. Totalmente. A ver, ¿podemos profundizar en eso? Sí. A ver, si Machete no levanta la copa junto al equipo. El huemul. El huemul, como va a decir aquí Arellano. Después del partido con Calera, yo no voy a modificar el concepto que tengo de su trabajo hecho a lo largo de este campeonato con la U. Es decir, Machete restituyó y su cuerpo técnico, ¿no es cierto? Restituyó muchas cosas en el equipo. Eligió bien a los refuerzos. De partida se produjo un cambio. Me imagino que favorecido también por la dirigencia, en el sentido de que fue el cuerpo técnico ahora el que tuvo injerencia, ¿no es cierto? Sobre la llegada de los refuerzos y me parece que de nuevo ha generado un ascendente y un grado de convicción respecto al jugador y ha obtenido resultados finalmente. La U ha sido un equipo regular a lo largo del torneo con un arranque, yo diría, un poquitito más vistoso. Después se ha puesto más pragmático en el desarrollo de los partidos. Ha tenido fortuna, ha tenido suerte, ha habido partidos en que jugó mal y sacó adelante incluso los tres puntos, digamos. Y yo diría que el partido clave que fue contra Colo Colo, que lo perdió jugando pésimo, sin apelación, no lo hundió, ¿no es cierto? Lo pudo haber sacrificado. Después jugó contra Palestino, volvió a jugar un partido errático y sin embargo lo ganó con dificultad, apuradito. Y después ha recuperado el tranco y se ha visto un equipo bastante sólido en defensa. Y ha encontrado también al arquero. No sé, me parece que ha sido un equipo de una campaña sostenida, regular, pareja. Y que, bueno, llegó la hora de sostenerla hasta el final. Es decir, le quedan todavía tres estaciones. Y bueno, y en eso yo creo que el cuerpo técnico tiene una parte de la responsabilidad significativa, importante. No es solo hablar desde los resultados. Entonces, si al final el objetivo que llama Lazarte de largo plazo, que es salir campeones, ¿no es cierto?, no se cumple, para mí no voy a empezar con esa cosa del fracaso, digamos, para nada. Es decir, no modifica lo bueno hecho por este cuerpo técnico en la U. Coincido. Y coincido porque después de la salida de San Paoli, de esa U gloriosa, el 2012, el equipo y la institución caen en un pozo muy profundo, con dos técnicos que no funcionaron en la U, derechamente. Ni Franco, ni Marco Antonio Figueroa. Entonces, después viene el internato de Romero. Entonces, el apegar a Lazarte era reconstruir a esta U. Es darle un valor agregado con otra institucionalidad, con otro presidente. Con la opción más importante para mí era que el técnico pudiera elegir a sus jugadores en base a sus necesidades, en base a la que tenía, a su materia prima, a los jóvenes, a los que estaban en el plantel, y elegir las piezas que requería para esta U. Después de un paso del archirrival, ojo, Lazarte venía de Católica. Eso también era un condicionante. Y jugando muy distinto a como hoy lo plasma en la U. Por lo tanto, él creció con la U. La U creció con Lazarte y coincido mucho con Pancho. O sea, si a la U no le va bien las últimas fechas, él debe continuar con su proceso. Ahora, Lazarte no es como un tercer, segundo lugar consecutivo. No sé si le... No, si yo no cuestiono, ¿te acuerdas que el fútbol tiene una cosa que es racional? Porque tú dices que si él... No, no, yo creo que sigue, pero le tendría mal. Sí, por supuesto. No, no le gustaría nada. No, pero no tengo ninguna duda. Además que, ojo, cuando uno mira hoy día, abre el suplemento del mercurio, y dice, las impresionantes diferencias entre la U de Lazarte y el Barneche de Bozán. Y hay una infografía, y dice el técnico, y aparecen confrontados, Lazarte con Bozán, y viene la trayectoria de uno y de otro, y ve la trayectoria de Bozán, 27 años. ¿Qué equipo ha dirigido? Municipal, Hijuela, Santa Cruz, Juggerland y Barnechea. Juggerland, ese que es como de milipilla, ¿no? Y ve la trayectoria de Lazarte, y dice, puta, claro. Eso es lo lindo del fútbol. Están puestos todos los antecedentes. ¡Ay, cuidado, cuidado! Al corconazo nomás te resume todo. Claro, es decir, uf, uf. Hablo también del buen ánimo que hay en el plantel, Arellano. Porque están todos en la misma sintonía, lo destacaba Martín Lazarte. Ahí cae el cajón también. Él habla de que tiene un plantel que están todos en la misma, que hay humildad. Que hay un objetivo y uno se pregunta, bueno, entonces no lo tenía en la Católica. ¿Qué pasó en ese plantel? Queda ahí la respuesta que habría Martín Lazarte, pero él destacó, incluso se ha conversado que estarían interesados en Venegas, que se va Fernández, que hay una serie de jugadores que van a estar cortados. Lazarte también ha tenido que durante estas últimas dos semanas hablar con los jugadores cara a cara y decirle, darle tranquilidad. Eso es lo que destacaba el técnico de la Universidad de Chile. Y asimismo, parate para los amigos argentinos que nos ven por el streaming. Receso para los amigos nacionales. Era otra preocupación. Días libres para la banda. Los puntos que había perdido en la Universidad de Chile venían después de estos tiempos sin fútbol y también le había costado mucho retomar. Por eso mismo, Martín Lazarte destacó la buena sensación con la que llega en este partido con Barnetea, pese a haber tenido estas dos semanas sin competencia. Bueno, mirá, vuelvo a lo que dije hace un rato. A veces es muy difícil plantear con total seguridad algo que únicamente ves en un entrenamiento. Las sensaciones de estas dos semanas han sido muy buenas, la verdad. Han entrenado muy bien, a excepción de los muchachos que no estaban. Han entrenado muy bien, con un gran ritmo, con una gran vocación, con gran convencimiento. Y eso, lógicamente, nos abre una sensación muy positiva frente al partido. Ahí estaba entonces Martín Lazarte destacando esta buena armonía, esta sintonía que les permitiría, por qué no, quedarse con el triunfo ante Barnetea y aunque no lo abren, no lo quieren analizar, la opción matemática que si se cae con lo Cole Wander podrían ser incluso campeones la próxima fecha. Nos vamos a lo futbolístico con esta probable encena que tiene una gran duda. Lo decía el tenor Rodrigo Sepúlveda también, esta necesidad de ganarle las bandas a Barnetea. Es por eso que es tan importante Gonzalo Espinosa. ¿Por qué? Porque con Gonzalo Espinosa en el centro del campo podría usar a Matías Corujo como lateral en la posición que lo hacía antes y con esto podría ser este tándem, como estábamos a decirle, o esta dupla con Duma, adelantando un poquito la formación, y con el uruguayo Corujo. ¿Pero podría jugar Espinosa desde el arranque? Podría ser, lo están midiendo, podría jugar desde el arranque Gonzalo Espinosa o podría ser una alternativa. Mejor que Martín Lazarte nos explique cómo está llevando a este Gonzalo Espinosa que rompeó todos los pronósticos médicos. Gonzalo tiene una particularidad, que es un chico con una fortaleza física y yo te diría mental por encima de la media. No es para cualquiera haber superado la lesión de la manera que la superó. Más allá de que hay un tema de callosidad y recuperación, hay un componente mental y físico que a Gonzalo lo ayuda. Y bueno, va a llegar en condiciones de competir, faltando tres, dentro de esa cualidad que vos planteabas. Le puede faltar ritmo de competencia, pero también entramos en el huevo y la gallina. Te falta ritmo de competencia, la única manera de tomarla es jugando. Ya, ahora sí entonces, Rodrigo Arellano, la formación de la Universidad de Chile para enfrentar mañana a Barnechea. Atención que tenemos entradas, ya les cuento el concurso, en el Estadio Nacional. Mañana se va a definir, recordemos, la única duda está en Gonzalo Espinosa. Nos vamos a quedar con esta formación que quiere Martín Lazarte teniendo a Gonzalo Espinosa como titular. En portería, el de siempre, el de la seguridad, Johnny Herrera. Tras su paso por la selección estilena, la línea de cuatro en el fondo con la que sueña Martín Lazarte, con Matías Corujo, Benjamín Vidal, Nicolás Suárez y también con José Rojas, Cristian Suárez. Perdón, ahí estaba entonces el banana y José Rojas cerrando esta línea de fondo. En el medio campo estarían Gonzalo Espinosa, Guzmán Pereira y Gustavo Lorenzetti. Para dejar, en ofensiva, a Juan Ignacio Duma, Gustavo Canales y el Pato Rubio. Y esa sería la formación que tiene Martín Lazarte en mente de no llegar, de no considerar a Gonzalo Espinosa. Paulo Magaláez sería el lateral derecho y se sumaría Corujo a Guzmán Pereira y Gustavo Lorenzetti en el medio campo. Para dejarlo ahí, se están todos recuperando en la U. Ojo con Sebastián Udilla. El conejo, como lo contábamos ayer en ADN Radio Chile, podría incluso, pese a estar con bota ortopédica todavía, llegar a la última festa. Están tratando de que todos los jugadores estén en condiciones para, ¿por qué no?, dar esa vuelta olímpica. Una pregunta, Duma y Rubio, derecha e izquierda. Así, tal cual. Duma por derecha, Rubio por izquierda y Gustavo Canales ya recuperado en el centro del ataque. Ya, ahí está. Vistas a los antecedentes de la Universidad de Chile, conforme con la formación, me imagino Pancho Mat. Sí, ya, sí. Pero Duma como opción, ayer Cepu hablaba de esa opción que le gustaba más. También está la opción de Rubio y Canales y Corteja, desde el arranque. Corteja hizo un muy buen segundo tiempo cuando entró. Es una opción que también podría ser una opción muy válida. El que ha perdido Bono me parece que viene más de atrás hoy como alternativa ya derechamente es Enzo Gutiérrez, que además ha sufrido lesiones y ha estado físicamente disminuyendo.